Yo era profeta, ni un hijo de profeta, yo era un pastor y vendedor de higos. El Señor me tomó de detrás del rebaño y me dijo, hey profetista. El Señor me tomó de detrás del rebaño y me dijo, hey profeta. Si que tú me hablaras, yo sabía que estabas ahí. En el verde espejo de los campos yo te vi y en el aire fresco de los montes te sentí. En el alborado de mi vida te sentí. Si que tú me hablaras, yo sabía que estabas ahí. En la noche negra tú estabas junto a mí. Fue en tu presencia que en el paso nos traí. Desde el alborado de mi vida te sentí. Y ahora me consagras para transformarme en ti. Para transformarme en ti. Desde el alborado de mi vida te sentí. Desde el alborado de mi vida te sentí. Desde el alborado de mi vida te sentí. Cuando te sentí. Un día caminaba, muy triste por ahí, mi corazón gritaba, ya no quiero vivir. Sintiendo mil tristezas, oí hablar de ti, Jesús, Jesús, decías que me amabas, que habías muerto por mí en la cruz. Yo en ese momento, al recordar el tiempo, ese tiempo que viví sin saber de ti. Y aquí está mi vida y mi voz, para cantar, para alabarte, Señor, y aquí está mi gracia de amar, de vivir y de perdonar. Aquí estoy, Señor, y aquí está mi vida y mi voz, para cantar, para alabarte, Señor, y aquí están mis ansias de amar, de vivir y de perdonar. Y aquí están mis ansias de amar, de vivir y de perdonar. ¡A la pared, a la pared, a la pared, a la pared, a la pared! Alabaré a mi Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Cambio el número de los redimidos, y todos alababan al Señor. Unos oraban, otros cantaban y todos alababan al Señor Alabaré, 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 alabaré a mi Señor Alabaré, 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 alabaré a mi Señor Somos tus hijos, Dios Padre eterno, tú nos has creado por amor Te alabamos, te bendecimos y todos cantamos en tu honor Alabaré, 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 alabaré a mi Señor Alabaré, 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 alabaré a mi Señor Santo, Santo, Santo ser Señor Bendito es el que viene en el nombre del Señor Bendito es el que viene en el nombre del Señor Osana, Osana, Osana en el cielo Llenos están los cielos y la tierra de su gloria Llenos están los cielos y la tierra de su gloria Osana, Osana, Osana en el cielo Osana, Osana, Osana en el cielo Santo, Santo, Santo es el Señor Bendito es el que viene en el nombre del Señor Bendito es el que viene en el nombre del Señor Osana, Osana, Osana en el cielo Osana, Osana, Osana en el cielo Llenos están los cielos y la tierra de su gloria Llenos están los cielos y la tierra de su gloria Osana, Osana, Osana en el cielo Osana, Osana, Osana en el cielo Llenos están los cielos y la tierra de su gloria Llenos están los cielos y la tierra de su gloria Llenos están los cielos y la tierra de su gloria Entre tus manos, con lo que existí, hay que morir para vivir. Entre tus manos, cumplió mi ser, si el grano del pico no muere, si no muere, solo quedará, pero si muere, en abundancia dará. Un fruto eterno, que no morirá. Entre tus manos, con lo que existí, hay que morir para vivir. Entre tus manos, con lo que existí, hay que morir para vivir. Entre tus manos, con lo que existí, hay que morir para vivir.